Y bueno, es un poco la idea de juego mía, correr toda la cancha, ofensiva, disputar todas las pelotas y en el cambio de ritmo hacer la diferencia. Estaba hablando de este equipo, son de mayo, un equipo que vemos que es jugador de la propia cantera, en el caso, estaba recién charlando, la mayoría, un promedio de 18, 19 años. Sí, es un equipo muy joven, es el equipo de U19 del club, más Lucas Palacio, después son todos chicos de las menores del club, y bueno, la idea es un poco eso, cambiaron un poco el aspecto, el 30 de abril nosotros quedamos eliminados del federal, y bueno, se licenciaron a todos los jugadores mayores, y bueno, poco estamos rearmando el club, y la actitud del equipo es esa, a mí me gusta jugar mucho este tipo de partidos, de correr, de transiciones rápidas, de posiciones rápidas, siempre con criterio, a veces, bueno, son muy jóvenes, a veces confunden correr con el apuro, pero bueno, están madurando, y la idea es un poco armar la base del equipo del federal que viene. Estaba hablando de este Sol de Mayo, que no venía, en la Liga Vallefero no venía con triunfo, consigo un triunfo de visitante en este reducto, que para muchos se hace difícil, arrancaron bien ustedes de derecho en el primer cuarto, siempre jugando como uno de interno. Sí, la verdad que sabíamos que era una cancha dura, nosotros en el torneo local perdimos un par de partidos, pero los perdimos todos en el cierre, con San Martín y con Villa los perdimos en el cierre del partido, estamos pagando la juventud del equipo, estos chicos de 18, 19 años, el único mayor es Lucas Palacio, que hoy es su primer partido, así que... Pero bueno, sabíamos que teníamos que hacernos duro en defensa, los salimos a correr toda la cancha, y después tratar de cortarle el circuito a los dos internos, porque si lo dejábamos jugar tranquilo no iban a cocinar. Así que bueno, eso es lo que tratamos de hacer, por momento no salió, por momento no, cometemos errores cuando estábamos 12 puntos arriba o 14 puntos arriba, propios de la inexperiencia y de la inmadurez de algunos, que bueno, la van a ir adquiriendo con este tipo de partidos, el mismo equipo que ya te digo está jugando el torneo 19 también. Fueron intensos durante todos los cuatro cuartos, quizás aprovechaban también el momento cuando San Antonio se queda con una de las torres con la lesión, también, porque venía ahí en el tú-a-tú más o menos una diferencia de ocho puntos. Sí, estábamos complicados, bueno, vos fijate, en un choque casual sale lesionado el chico mío, Ramador, y con un corte, y Coche también, en la misma jugada, una jugada muy casual, y bueno, tuvimos la suerte, al nuestro lo pudimos emparchar con un vendaje en la pera, y el flaco tuvo que ir a que le pongan un mal, que le pongan unos puntos. Pero bueno, son esas cosas del juego, del roce, y bueno, está todo bien porque se conocen todos, la verdad que no pasó nada después en el partido. Y ahora además con este triunfo cambia un poquito la cabeza y ya con otra visión se ve este torneo, porque ahora van a aportar al torneo este de la Liga de Chienfrión. Bueno, sí, nosotros, la idea mía y la del club es potenciar a todos estos chicos que hagan sus armas y con esto hacer la base del federal que viene. Lo que nos queda por delante es preparar al equipo este para el torneo regional de U19, que Sol de Mayo va a presentar, que va a estar, creo que empieza dentro de un mes. Estamos tratando de reclutar dos chicos de 18 años más, y con eso, que sea la base del torneo federal, la idea es no gastar, la idea mía, no sea la del club, lo del federal se va a resolver en agosto, pero un poco la idea mía es esa, potenciar un poco los jugadores estos, que han demostrado que están a la altura, porque ya te digo, nadie nos ganó por más de 7, 8 puntos. Sí, copian, los chicos copian muy bien el juego, y sabemos, recién estaba charlando con Juan, el 10, que te dio un nivel de juego, y ya mirando y observando lo que dejó ese federal, estos chicos, tiene un potencial terrible. Sí, la verdad que sí, estos chicos tuvieron todos, la mayoría, no todos, pero la mayoría estuvieron entrenando, colaborando, no tuvieron la chance de jugar, rapiñaron ahí muy pocos minutos algunos, y bueno, esto le va a servir de experiencia, y creo que el club tiene que apostar por esta camada, porque es una camada muy joven, y creo que nos va a dar mucha alegría. ¿Su nombre de apellido me dijo? Enrique Moreno. Enrique, suerte para los juegos que vienen. Listo, un gusto para ustedes, nos vemos. Gracias Enrique. Gracias Enrique. Gracias Enrique. Gracias Enrique. Gracias Enrique. Gracias Enrique. Gracias Enrique.